Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual, esta vez estoy con una persona que no está tan lejos, pero sin embargo está en otro país. ¿Cómo estás, Johanna Pérez? Hey, ¿cómo estás, amigo Jorge? Gracias por tu invitación. Tan lejos no estamos, ¿no? Bueno, o sea, si me monto en un tren, creo que llego como en unas ocho horas o diez horas, algo así, no sé. Sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, tendrías que ir hasta Hamburgo y de Hamburgo otro tren, pero se llega. Sí, bueno, estás en Alemania, que es un país de los que hace borde con Austria y bueno, ahí en Hamburgo hay un aeropuerto internacional, hay de todo, uno podría ir de cualquier forma. No sé si hasta por barco, pasando por ríos, la conexión entre el Danubio y el Rhin, algo así, no sé. No, 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 nada que ver, vente en tren o te vienes en avión y llegas rapidito. Mira, bueno, me ha encantado encontrarte en los medios sociales, bueno, porque, bueno, siempre le llegan a uno noticias o algo así de cuestiones que tienen que ver con Venezuela y tú pues estás, digamos, en los medios sociales representando a los venezolanos que están en Alemania. Y bueno, me encanta, tienes para mí, como te dije la otra vez, como dos fases. Una fase es que eres comediante, Nata, no sé si estudiaste alguna vez para ser comediante, pero definitivamente eres comediante. Y la otra es que eres una persona bastante seria, que informa, que habla sobre la vida en Alemania, sobre la vida en general y eso, pero ahí se pelean las dos. O sea, me encanta como eres. Es dependiendo, es dependiendo del flow, de la energía del día, es dependiendo, es dependiendo. ¿Y cómo haces en la vida normal en Alemania con tu lado comediante? Mira, el lado comediante comenzó después de la pandemia. Yo creo que muchas personas que han tomado las redes sociales así en serio, han comenzado o en el tiempo de la pandemia o después de la pandemia. Porque como estábamos en casa, bueno, se convirtió también en el medio de comunicación con tus familiares, con tus amigos y bueno, en medio también de distracción. Bueno, las vamos, como decimos los venezolanos, la agarré por allí. Empecé un día haciendo un video de George porque soy su fan número uno y bueno, no me gustó como me quedó el primer video, pero bueno, lo publiqué y fui como ganando, como ganando primero a mi familia, a los amigos, no sé qué, me fueron recomendando y así, y así se fue, se fue. Me hice, me hice, vamos a decir, me di la tarea de recrear sus audios de manera visual, porque bueno, él habla, él ya de por sí tiene su propio show, pero yo dije, yo tengo que darle la vuelta a esto, tengo que poner algo que a la gente, que la gente se identifique. Y creo que el punto final fueron las imágenes que yo siempre ponía detrás y la gente se reía mucho con las imágenes y bueno, y con las moresquetas que yo hago, que yo a veces me río de mí misma con eso que yo hago allí porque a veces digo, estoy loca, realmente estoy loca. Bueno, indudablemente que todos tenemos, como es que decían, de poeta y loco, todos tenemos un poco algo así. Sí, pero también tiene que ver con el tipo de vida que tú bien sabes que vamos en estos países europeos, la gente que está también en Estados Unidos sabe lo que se trabaja y que de alguna manera tú tienes que buscar una vía de escape y una vía de recargar las energías. Y bueno, esto se convirtió en mi cable donde yo recargo mi batería. Claro, bueno, yo también tengo una, digamos, creo que siempre he estado como representando a los viejitos en los medios sociales de alguna forma con respecto a mis amigos, porque las personas de mi generación siempre dicen, ay no, esa gente joven en los medios sociales, cómo pierdan el tiempo y cosas así, tú sabes. Pero yo creo que uno pues tiene que usar lo que hay y no quedarse atrás porque imagínate, bueno, yo pienso vivir por lo menos unos 20 años más y entonces uno no puede desconectarse de la realidad y de lo que ocurre. Entonces hay que ir con el tiempo y yo digo, bueno, eso es una de las cosas que yo quiero convencer a mis amigos, a mis amigas, a mis compañeros de edad de que, bueno, es una forma de comunicarse uno con muchos y tú después seleccionas a dos o tres con los cuales te comunicas más, pero puedes tener una forma de comunicación como tantas otras, ¿no? Claro, aparte que la tecnología, o sea, da saltos importantes y la velocidad con que se ha desarrollado es increíble. Si comparamos las cosas que habían hace 20 años con las que hay ahora o hace 30 años, o hace 30 años era casi impensable que estuviéramos haciendo una videollamada de este tipo, ¿no? Y me parece increíble que tengamos esta forma de comunicarnos que lo hace tan inmediato. Tiene pros y tiene contras, vamos a ponerlo así. Sí, como todo en la vida hay que tener, digamos, todo lo que se haga en exceso está mal, pues, o sea, uno no se puede poner tampoco dependiente de las tecnologías como si fueran una droga que no lo puede soltar y no van a usarlo en forma moderada y eso, ¿no? O sea, que siempre tengas contacto con los que están a tu alrededor. Sí, sí, es verdad. Eso es verdad. Esto se convirtió para mí, bueno, mi familia, la mayoría está en Venezuela, tengo otras que están, otros miembros que están en Estados Unidos, tengo otros miembros que están aquí, bueno, en Europa, en España, y esto, bueno, es la forma de mantenernos juntos. A veces me da mucha pena porque pienso que tristeza me da que esto se ha convertido en el medio de comunicación de la mayoría de venezolanos. Celebrar cumpleaños vía llamadas virtuales, picar una torta, celebrar un nacimiento o hasta momentos tristes también. A veces lo hemos tenido que pasar por medio de una cámara y que antes no era así, pero bueno, es la realidad que nos tocó afrontar, pero creo que los venezolanos son luchadores natos que no se dejan rendir por nada. O sea, yo me considero una venezolana que por más problemas, por más, por más, no sé, dados que pueda tener, siempre, siempre estoy tratando de sacar una sonrisa y no dejarme caer. Mire, bueno, yo la otra vez te dije que yo me fui a Alemania cuando me fui de jovencito, en el 83, estaba recordando hoy precisamente que, bueno, esas despedidas que a ti te hacen siempre las familias, y van los amigos, y tú sabes, y eso, bueno, entonces era como, digamos, los días anteriores a la ida, era así como muchas, muchos encuentros, muchas cosas, bueno, y llega el momento en que tú le das la espalda porque ella dice, bueno, ya me, ya voy a entrar, y yo recuerdo que ahí yo sentí que esto se me paralizó y no podía hablar ni nada de eso, de pensar que, quién sabe para dónde me voy a ir, y después, bueno, hoy estaba pensando, y pensar que esa ida sí era tan definitiva, pues, tan, por tantos años, ¿no? Pero, claro, si uno lo supiera en ese instante, yo creo que ni me muevo, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Tú, tú, cuando, cuando, cuando partiste, tenías esa, creías que era por una semana, ¿cómo era la cosa? No, bueno, no, no, creo que, si ahora viendo los 23 años después, creo que siempre supe que, que no iba a regresar a Venezuela a vivir, ¿ok? Pero siempre me quedó esa esperanza de, bueno, de que sí, iba a ir de visita, de que regresaba, pero yo siempre quise salir, sí, desde, desde, desde niña, mi mamá siempre decía, esta muchacha, lo que quieres es estar montada en un avión, de hecho, yo quería ser aeromosa, pero cuando me tocó que ya iba a ir a hacer el curso, ¿te acuerdas que había antes lo que se llamaba Viasa, que estaba, que ellos tenían su academia, tanto de pilotos como, como de aeromosas, que estaba en la, en la autopista Caracas, en la Guaira, no, Caracas, Guarenas, me acuerdo, fue el momento en que, bueno, no sé, cerraron, se puso difícil la cosa, y no, y no pude ingresar, entonces, yo me casé muy joven, y me fui a Isla Margarita, trabajé junto con la persona que fue mi, mi, mi esposo, y nosotros viajábamos mucho, entonces, de allí, de allí también me, 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 eso me, me apoyó, o me despertó más la, la idea de salir, bueno, nunca, tampoco nunca pensé en dejar Venezuela tan joven, pero siempre dije, bueno, me, quiero viajar, quiero salir, quiero conocer nuevas, 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 nuevas tierras, y yo trabajaba con suizos y alemanes, entonces, no era para mí tan nuevo venir, venir a Europa, y estar unos tiempos aquí, y con el idioma, y todas estas cosas, pero el día que decidí venirme, yo me vine con un boleto de idea, y regreso, porque yo dije, si a mí no me gusta la cosa, yo me regreso, ya tenía otra pareja, aquí, bueno, y decidí, pasaron, pasó el mes, pasó los dos meses, pasaron los tres meses, pasaron los seis meses, se acabó el, el, ¿cómo se llama? El día de regreso, ya se me había acabado, ya estaba trabajando, y por supuesto, pasé momentos duros esos de decir que me quería regresar, pero después comencé a ver la situación, país que teníamos, que fue en el dos mil, ya era dos mil dos, yo me vine en enero del dos mil dos, no, el dos mil uno, perdón, porque son veintitrés años, dos mil uno, y ya la situación empezó a cambiar, ya se veía que era lo que venía, y yo dije, si yo me regreso a Venezuela, yo no voy a tener la oportunidad de regresarme, y dije, ahora aprieta, y quédate, y lo que venga, y de ahí ya se han hecho veintitrés años. Claro, lo más difícil es, pienso yo, los primeros, quizás no los primeros, no es el primer año, ni el, el segundo año, quizás es el más difícil, porque es cuando ya tú estás como quien dice, dándote cuenta que te vas a quedar, y que, y que tienes esa posibilidad, entonces todavía tienes ahí esa, ese joker, de que dices, bueno, pero todavía me puedo ir, ¿no? O sea, no estás todavía con las raíces metidas en el lugar, ¿no? No, y la cosa era que yo, yo llegué en enero, y entonces después nos fuimos de vacaciones en diciembre a Venezuela, o sea, nos íbamos cuatro semanas con, con, con el padre de mis hijos, porque a él le gusta mucho Venezuela, entonces siempre fuimos, los tres primeros años siempre regresamos, pero ya a partir del cuarto año, cuando yo consigo un trabajo que tenía, tú sabes cómo son las cosas con las vacaciones aquí, ya no, ya no me podía ir por tanto tiempo, entonces decidimos quedarnos, quedarnos aquí en Alemania, ya habíamos hecho los planes de construir una casa, entonces ya la planificación financiera era, sabes, tienes que decidirte, o pagas las cosas de construir tu casa, y yo siempre recuerdo una frase que me dijo mi abuelo, como a la segunda vez que yo regresé, porque entonces me pegaban unas lloraderas cada vez que se me acercaba como la fecha de regresar, ¿no? Y me decía, tú tomaste la decisión de irte, entonces ahora tienes que ser responsable con lo que venga. Tú quisiste, tú quisiste dejarlo todo aquí e irte, bueno, ahora vive tu vida ya, pero también no olvides lo que tienes aquí. Y, bueno, de esos, de esos se hicieron, yo, yo volví a Venezuela en el año 2020, como te conté en la conversación que tuvimos, y antes de eso fueron 10 años que yo no pude ir a Venezuela, porque, bueno, ya teníamos la casa, ya eran otras, otras responsabilidades que se tenían, ya tuve un niño, vino el segundo niño, entonces ya no éramos dos, ya éramos cuatro, el trabajo, yo también con mis, con mis, con mis cosas, con mi trabajo aquí, entonces yo prefería que mi mamá viniera acá, estuviera mucho tiempo conmigo en vez de yo irme solamente por cuatro semanas. Y se pasaron 10 años en eso. Y, bueno, me hiciste recordar a mis hijitas a Venezuela también a visitar, que uno, siempre recuerdo, por ejemplo, cuando uno ya se monta en el carro para ir al aeropuerto. Entonces, esas últimas miradas, siempre tengo, y habían últimas miradas, últimas miradas, por ejemplo, recuerdo siempre la última mirada de mi tía Miriam, que antes de montarme yo en el carro me contó que tenía problemas con el hígado y que se sentía que a lo mejor le iba a hacer falta un trasplante y que no sé qué cosa. Y entonces, bueno, se terminó el tiempo, nos montamos en el carro y la veo yo así desde lejos y dije, oye, esta va a ser la última vez que la veo, una cosa así tan horrible, ¿no? Y efectivamente fue la última vez que la vi. Entonces, esa situación de uno tener las querencias repartidas es muy difícil, pero yo creo que, bueno, eso también hubiera ocurrido si uno viviera en Maracaibo y la familia uno está en Caracas o algo así, ¿no? O sea, no es algo necesariamente porque uno... Pero es verdad eso que tú dices cuando uno va bajando a esa autopista Caracas-Laguayra, tú quieres como hacerle una memoria fotográfica a todo. Todo me lo quiero llevar, todo tiene que ir conmigo. Yo creo que el momento más... Y esto lo puede... Yo creo que, bueno, esto lo puede certificar cualquier venezolano que haya ido después que regresó y se tiene que regresar. Es ese momento cuando el avión o despega o cuando el avión aterriza. Cuando el avión aterriza en Venezuela, es un sentimiento que yo... Bueno, yo la última vez que fui no lo pude describir. Fue algo como que, wow, estoy en mi casa. O sea, se abrieron las puertas del avión y yo dije, nada, aquí estoy en mi casa. Pero cuando el avión despegó, fue algo así como que te quitan... No es quitarte un peso, pero es como que te quitan algo encima que tú te lo quieres llevar contigo. Es algo indescriptible. Yo no sé. Sí, es muy difícil. Bueno, yo tengo muchísimos años afuera, pero sin embargo siento eso que tú dices porque tú aquí caminas por las calles y claro, ya entiendes más... Yo entiendo casi todo, pues pongámosle el idioma, tú los letreros que lees, todo, si alguien echa un chiste, todas esas cosas. Pero cuando tú llegas a Venezuela, entiendes todo. O sea, ni siquiera lo tienes que leer. O sea, estás así como que absorbiendo, 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 absorbiendo. Es increíble, sí. Y hasta no sé si te ha pasado que cuando llegas al siguiente día, es como que si el idioma alemán se te... O sea, yo hablaba con el papá de mis hijos aquí y él me decía, ¿qué te pasa? Le digo, es que estoy en modo, en modo Venezuela. O sea, sí, estoy bien, hablamos mañana. Y ya, y no hablábamos, no hablábamos casi. Mira, y bueno, y cuando tú llegas, bueno, mis padres eran ya viejitos, pues vivieron hasta los noventas. Ya al final no iban, ellos no necesariamente iban al aeropuerto, pero te estaban esperando en la casa. Y entonces tenían, ellos llamaban siempre a alguien o ellos trataban de que hubiera arepas, pabellón criollo, hubiera algo así. Tú sabes que te dijera, llegué a Venezuela. Y entonces, bueno, claro, tú venías con esos vuelos que te comes todas las porquerías que te sirven en el avión y ves todas las películas y tal. Y cuando llegas, te sirven aquel manjar y tú dices, ¿será que puedo? Pues sí puedo. Sí puede, sí puede, sí puede, sí puede. Esa, esa, bueno, después que murió mi mamá, creo que, y es el temor más grande que tengo de regresar a Venezuela, ya la vez que fui ella no estaba. Y solamente cuando se abrieron esas puertas en el aeropuerto y no verla fue para mí un momento muy, muy duro. Pero tuve las, o tengo la suerte de contar con amigos todavía del liceo, de mi colegio San Agustín de Caricuado. Para nadie no es un secreto que yo vengo de la parroquia Caricuado y estaban allí en ese momento. Y fue algo que creo que me lo regaló mi mamá. Digo yo, desde donde ella esté, porque vi a todos mis amigos. O sea, yo creo que hubiese podido haber ido esos 10 años y no los hubiese visto a todos. Pero esa vez vi a todo el mundo. Fue increíble, todo el mundo. Todo el mundo estuvo allí. Bueno, menos mis familiares que estaban en Estados Unidos que no pudieron venir por razones que ya sabemos. Pero estaban todos, estaban todos ahí. Y bueno, tienes razón. Yo, bueno, he ido a los dos entierros de mis padres y son encuentros de muchos sentimientos. Porque estás triste, pero estás alegre porque ves gente y tal. El cuento de mi madre fue fabuloso. El entierro de mi madre fue fabuloso. Duró dos horas. En la tumba duró dos horas porque la gente empezó a echar cuentos. Entonces tú te das cuenta de que hay como las personas tienen como distintas fases en su vida y hay amigos que tú no sabías que eran tan íntimos, pero que lo están diciendo ahí. Al final dijo alguien de los que iban a echar la tierra, dijo, bueno, ya hasta aquí. La gente no se quería ir, pues. No se quería ir. Y entonces, bueno, para mí que vivo tan lejos, eso fue, bueno, imagínate como un baño de rosa, pues. Sí, sí. Que es, yo fui a Venezuela a principios de marzo y, bueno, hicimos en la cosa de mi madre todo esto y yo me reencontré con mis amigos del Colegio San Agustín. O sea, yo puse, yo, que se acabó lo de mi mamá el viernes y el sábado estaba comiendo sushi en los palos grandes con 25 personas. O sea, era una cosa que yo decía, o sea, yo no sabía cómo manejar los sentimientos porque por una parte estaba destruida, pero por otra parte estaba súper feliz de haber visto tanta gente bonita y tanta gente que tú dices, guau, qué hermoso es tener una amistad de esas que hoy en día no son el promedio. Pues es muy difícil tú decir, mira, yo conozco a estas personas hace 30 años y que todavía tengamos contacto como que si fue ayer que dejamos el liceo. Y bueno, eso que tú dices es muy importante y hay que mantener esas amistades en cierta forma, lo que es muy difícil. Por ejemplo, mis más íntimos amigos no saben cómo soy yo en alemán, por ejemplo. Eso se desconecta cuando uno se viene por aquí. Yo creo que ellos ni se imaginan que uno habla por ahí alemán y todas esas cosas y no se quedan como con el otro Jorge, ¿no? Entonces nadie sabe la historia completa de uno a partir de que sales de tu país. Pero bueno, tienen referencias, pues. No, sí, sí, se tienen referencias, pero igual. Pero yo creo que ahora, y volvemos al punto de las redes sociales, esto te hace también como mantener el contacto, que ellos vean esas otras facetas que uno tiene. Mis amigos me dicen, no, yo a veces, a veces tú estás loco. El otro día me escribió una, estás en el grupo del, del, darte mi trabajo y la gente no me quiere creer que te conozco, mándame un saludo. Entonces tuve que mandarle un saludo por un video a ellos y después estaban todos ellos. Tú eres amiga de las venezolanas en Alemania, sí, sí, sí. Con el video que hice, este, que me quiero ir para mi país, no jodas, que nos extraño el muerto, que no sé qué, no sé qué más. Ese video se hizo una cosa tan viral y realmente yo lo hice en forma de humor. Yo, yo, o sea, y hay personas que lo han tomado de esa forma, de humor sarcástico, como yo le llamo, y hay otras que lo han tomado, pero con un golpe de pecho, que a veces me dejan unos comentarios, pero bueno. Ya uno con el tiempo ya también dice, mira, que piensen lo que quieran, que digan lo que quieran. Yo estoy aquí, siempre lo rigo, estoy bien, me he adaptado, respeto esta, esta, esta sociedad aquí, que, que para un latino es difícil a veces encajar, pero que no es imposible. Y hay mucha gente que me pregunta, hey, ¿cómo es la vida en Alemania, cariño? Tú, tú eres el que tiene que, tú eres el que tiene que cambiar aquí. Ellos no, ellos no tienen que cambiar absolutamente nada. Tú eres el que tienes que adaptarte. Y bueno, el extranjero es el extranjero siempre. Pues entonces, claro, uno, pues tiene formas de, de ser empático y quizás de, de absorber más o menos los movimientos de los demás. Pero claro, siempre vas a tener algo en que ellos van a saber que tú no eres del lugar. Y bueno, con eso se tiene que vivir. Pues uno, eso lo tiene, eso tiene ventajas y desventajas. Hay gente que lo considera punto positivo, que tú seas exótico, que seas distinto, que seas, y hay gente que dice, bueno, este no es de aquí, vamos a hablar entre nosotros, dejémoslo por ahí más bien para afuera. Sí, yo, el, el punto está en que por, por ese exótico, la gente me escribe por las redes, ay, tú debes de tener a los alemanes por, o sea, haber vueltos locos. O sea, yo no tengo aquí una fila de alemanes que estén vueltos locos. Yo siempre he sido de la premisa es que por ser tan exótica y por ser diferente, he tenido que resaltar más. Y siempre he dado, no he dado el doble, he dado el triple, he dado diez veces más de lo que ellos están esperando de mí. Y eso creo que se ha, se ha hecho reflejar en mi trabajo. Y bueno, y que la gente sabe quién soy yo. Yo, o sea, yo vivo en un, en un, como le digo yo, el suburbio. Yo vivo en un suburbio completamente de alemanes. Tengo contacto con personas latinas. Pero al principio, esa fue mi decisión que yo tomé. Y yo dije, si yo quiero aprender el idioma y me quiero adaptar a la cultura de aquí, me tengo que relacionar con la gente de aquí. Y eso me ayudó muchísimo. Y yo puedo estar en una mesa sentada con veinte alemanes y puedo estar sentada con tres latinos, por supuesto, y voy a estar siempre con los dos idiomas. Tú sabes, uno pendiente del chisme, como dice, yo estoy pendiente del chisme. Yo no estoy, yo siempre estoy pila. Sí, bueno, me hiciste recordar, yo le digo a mis hijos y, bueno, yo, a los que me quieran oír, que uno tiene que ser mejor que el mejor para ser más o menos igual. Porque siempre vas a tener algo que demostrar. Porque tú pierdes todas las referencias, pierdes todas las, o sea, tú puedes decir, yo vengo de tal universidad o de tal lugar o eso es como decir nada, porque no hay información al respecto. O sea, la información eres tú. Y entonces, bueno, uno tiene que forjarse su nuevo yo en muchas cosas. O sea, pues, porque eso tiene ventajas, pues, también tener un nuevo yo, ¿no? O sea, deshacerse de algunas taras que uno trae y eso, ¿no? Claro, tienes cosas positivas que poner en tu vida o que, sí, que son piezas que tienes que adaptarlas a este nuevo rompecabezas y tienes cosas que debes sacar de lo que tú traías. Por ejemplo, hoy me acordé, porque hoy estaba haciendo un video así y decía, oye, ¿qué fue lo que tú adaptaste desde que yo aprendí a ser puntual? Aprendí a decir que no cuando tienes que decir que no. A ser más selectiva también con las personas que dejes entrar en tu círculo. Porque uno a veces al principio, por ser con este temperamento latino, que tú sabes que nosotros ya somos amigos. Ya, y como decimos nosotros, bueno, cuando vengas aquí y tienes una casa y tú vienes, un alemán nunca y un austríaco jamás te va a decir eso. Al menos que te conozca ya desde hace mucho tiempo y sepa quién eres y ya ustedes han, tú sabes, han cenado, han tomado café. Y después viene la cena y después viene, tú sabes, lo más íntimo. Pero aprendí a ser más selectiva, pero no olvido de dónde vengo. Yo no olvido de dónde vengo. Yo les digo siempre a mi compañera de trabajo, yo puedo tener 50 años aquí. Los alemanes son ustedes. Yo tengo un pasaporte alemán porque ya de tantos años, claro, que me hice alemana. Pero yo en el fondo sigo siendo venezolana. Sí, bueno, yo esa es una de las cosas que uno se da cuenta, pues que no importa que tú en algún momento parezcas o no parezcas, donde tú eres, de donde tú quisieras que te llegue una carta. Y de ahí yo quiero que me llegue una carta de Venezuela. Yo quiero que me llegue una postal de Venezuela. De ahí soy yo. Sí, es que uno es de donde son sus amigos, de donde tú te formaste como ser humano. Entonces yo en ese aspecto le doy muchas gracias a Dios de haberme puesto ese día en 1900.com por allá, donde me puso. No hay de otra. Y si volviera a elegir, que me vuelva y me ponga allá hasta con la misma familia, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero sabes que yo, hablando a través de lo que tú decías, de que el temperamento, de esto, de estas cosas, yo creo que los venezolanos todos somos, físicamente, hay muchísima variedad. O sea, no hay, si tú tienes un autobús que llega con gente de Venezuela, digamos, al frente de un hotel y empiezan a bajar, la gente dice, bueno, todavía no sé de qué país son, porque si, por ejemplo, vienen de Corea, obviamente salen 10, ya tú ya vienes de Corea. Y si vienen de Finlandia, tú sabes que más o menos vienen de Finlandia. Pero si vienen de Venezuela, yo creo que no tienes la menor idea, porque hay altos, bajos, más morenos, menos morenos, con el pelo lacio, sin el pelo lacio, etcétera. Pero lo que sí es verdad es eso que tú dijiste. O sea, tenemos una forma de socializar muy llana y en poco tiempo tú sientes que hay grados de confianza que no existen entre otras nacionalidades, ni siquiera en Latinoamérica, ni siquiera en Latinoamérica. Y eso, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero creo que tiene más ventajas que desventajas. Claro, claro. Porque, bueno, tienes posibilidades de hacer migas más fáciles, de compartir las cargas, de salir y traer información, que si no, pues solamente te quedarías en hola, cómo está y más nada, ¿no? Pero tú traes más información. En cuestión de una semana ya hiciste un posgrado en socialización, etcétera. Verdad. O sea, pero otra cosa que me hizo, o que me dio Alemania fue que he desarrollado el poder de la observación. En esos primeros tiempos, cuando tú llegas a un país y más de estos lenguajes, tú sabes, germánicos, ¿no? Que son bien difíciles de aprender y de pronunciar. Tú estás tan concentrado en entender a lo que estás diciendo que te haces un súper observador. Y a mí me pasó una anécdota muy, muy curioso. El papá de mis hijos, bueno, él compró un carro. Compró un carro, él pidió su carro y todas las cosas. Y yo fui con él y yo estaba escuchando todo lo que decía. Cuando salimos de la reunión, yo le digo, mira, fulanito, recuerda que dentro de dos meses cuando vayamos, porque teníamos que ir a buscar el carro a Bulsora, la cosa de la Volkswagen, un show, una cosa, el carro vino en una pantalla. O sea, eso fue un espectáculo. Recuérdate, recuerda que cuando vayamos a buscar el carro, tienes que comprarle un aparato, eso hace muchos años, que era para poner el teléfono, para que él hablara por speaker. Ay, tú no entendiste nada. El carro viene con eso. Bueno, Jorge, tres meses después, estamos allá en la Volkswagen, el hombre con el teléfono en la mano. Se monta en su carro y va a poner, y el muchacho que nos está entregando, le dice, bueno, y ustedes nos trajeron el aparato, el aparatico. Y él se me queda mirando. Yo te lo dije, yo te lo dije que el señor de allá, hace tres meses te dijo que compraste tu aparato. Y cuando tú escuchaste eso, bueno, antes de que tú firmaras cuando compraste el carro, el señor te lo dijo. Entonces, eso es algo que te hace desarrollar el sentido de la observación, porque tú siempre estás pendiente de lo que tú dices. Tienes que estar leyendo. Tienes que estar escuchando. Tienes que estar mirando y agarrando todas las... Sí, está como en un estado de emergencia también. Aunque tú lo manejas ya porque esa es tu vida, pero está como en un estado de corran por su vida porque, o sea, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista de que los periódicos a veces hablan tan complicado, pero en el periódico te pueden estar dando la información de que hay una pandemia o de que va a haber una crisis económica que se perdió el euro de eso. Pero uno de buenas a primeras tiene que hacer más esfuerzo para darse cuenta si eso vale la pena ponerle más coco o no. Porque si no... O sea, porque hablan tipo periódico. O sea, hablan tipo complicado. O sea... No, y aparte que tú lo sabes bien, el idioma alemán es... La estructura de la oración es completamente diferente a la del español. Entonces, yo siempre le digo a la gente que me pregunta que el alemán que es muy complicado. Mira, chamo, no te enredes. Presta atención a la primera palabra y a la última. Que en lo último está el verbo. Si ellos te dicen, escriba, lea, toma... Ya tú sabes, ajá, fue una cosa que me dijo, escribe. Tú por lo menos sabes que es algo que tú tienes que tomar nota. Y eso era lo que yo hacía al principio. Bueno, ya yo te dije, yo venía de Margarita. Yo en Margarita más o menos manejaba el idioma alemán. No me fue un idioma completamente desconocido. Pero al llegar aquí, que me puse el 100%, entonces sí me costó. Hubo días que yo decía, no puedo, no puedo, no puedo. Nunca voy a poder, nunca voy a poder. Pero gracias a Dios conté con una persona a mi lado que siempre me decía, sí puedes. Y vamos a dejar hablar de inglés porque si no, no vas a salir y relacionarte con alemanes. Y vamos, y vamos, y ve televisión y agarra el libro. Y habla sin tener miedo a cometer errores. Si te corrigen, tú repites. Yo siempre lo digo, repite como lorito y dale a las gracias y se agarra. No, bueno, es así, es así. Yo también me vine, yo me compré en Venezuela. Bueno, estoy hablando del 83, que no existía Google, ni existía, tú sabes, nada de eso. Me compré un librito que decía, aprenda alemán en 12 días. Ay, Dios mío. Ay, sí. En 12 días más cuatro años. Sí. Una cosa así, bueno, claro, te servía como decir, este, mi nombre es tal, quiero, quiero comer. Mi nombre es tal, quiero tal cosa, vengo de tal. Y así, no, o sea, era, tenía lo esencial, pues. Pero, claro, o sea, el alemán hay que meterle. Sí, 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 es un idioma que tú, bueno, para nosotros, es un idioma que tienes que pensar. Es un idioma, yo lo comparo mucho con las matemáticas. El español es un idioma que tú puedes decir uno más uno son tres. Que lo dices así o lo dices de otra forma y lo pones otra palabrita y también significa lo mismo. Pero en el alemán, como él tiene su estructura, tú no puedes, tú no puedes jugar con el idioma. Tú tienes que hablarlo como es para que la gente te comprende. Sí, bueno, uno se olvida de eso después que lo habla, pero, claro, ahorita que, por ejemplo, en las redes sociales hay gente echando broma diciendo cómo hablarían ellos español con la estructura alemana, tú te das cuenta de que es una cosa, y es verdad, pues es una cosa que estás hablando prácticamente con todo puesto en otro lugar, pues. Pero, claro, uno después eso no le para tanto y se le automatiza y algunos errores se le salen y listo. Pero, bueno, no se puede ser perfecto. Y la pregunta del siglo que te hacen siempre, ¿cuánto tiempo tardaste en aprender alemán? Yo les digo, yo todavía estoy aprendiendo. Yo todos los días aprendo. Ahora, otras cosas son mis hijos que nacieron aquí, que hablan sin acento, que esas ya son palabras mayores. Pero yo no soy de aquí, señores. Yo todavía hago mis errores. Yo todavía hago mis errores. Pero yo tranquila, yo repito. Bueno, yo, una de las cosas que me doy cuenta que yo estoy, que ya entiendo bastante, es que tú vas en el tranvía o en un autobús o algo así y entiendes la conversación de los que van atrás. O sea, ¿por qué no le estás viendo? Y yo digo, bueno, aquí ya yo estoy a nivel máximo. O sueños en el idioma. O tienes sueños en el idioma ya. Eso me lo dijo una profesora en Zurich. Me dicen, cuando alguien ya está soñando en un idioma, tienes más del 80, 85% ya ganado. Por supuesto, no va a ser perfecto porque nadie habla un idioma perfectamente. Pero tienes más de la mitad. Como dicen aquí, ¿Halbe me the strong for house? ¿Estás bien? Mira, y bueno, volviendo a, para ir concluyendo, digamos, me gustaría saber si tú en algún momento has pensado tú ser una comediante y hacer un show en que digas estas cosas. Porque eres tan jocosa, tus movimientos son chéveres. Yo sé que la cara, todo eso, ya lo tienes. O sea, eso ya viene en tu paquete inicial. Y me imagino que las personas que se dedican a esto pues se hacen una rutina que ya saben que esto tiene que ver. Pero, ¿has pensado en eso? ¿Qué tienes? Mira, realmente, yo me quito el sombrero delante de estas comediantes como mi amigo George Harris, como el profesor Biceño, como Chelita, bueno, el maestro Emilio Lovera que es un maestro de la improvisación, Laureano Márquez, yo digo, ¿qué cerebro? Porque realmente, lo he pensado, pero tendría que ser tan espontáneo. Y para que esa espontaneidad siempre tenga esa chispa, bueno, tú tienes que estar en ese flow. Mira, si se me presenta algún día la oportunidad, no lo sé, hay mucha gente que me dice, ¡eh, porque es que ya te debían de invitar al show! Hay gente que me escribe, y ya yo se lo he dicho a la mamá de George, hay gente que me escribe, ¡estoy viendo el show! ¡Estoy esperando el video! Bueno, ya tengo un nombre, ya tengo un nombre, y bueno, si se abren las puertas, Jorge, no te digo que no. No lo sé, realmente no lo sé, pero de repente me gustaría probar. Me gustaría. Yo, o sea, yo lo que veo es que tienes, digamos, la esencia está ahí, o sea, yo, es la gente, yo me imagino que se dedican a eso, pues como todo trabajo, pues tienen que estudiar qué mensaje van a decir, cómo van a empezar, qué les trae a lo otro y tal, y bueno, improvisar algo, pero como dicen los alemanes, con mix, con mix. O sea, tienes que hacer algo seguramente, pero claro, la esencia está ahí, y creo que con la experiencia que has ganado también con esto de las redes sociales, pues te habrá soltado también, claro, a lo mejor no es lo mismo con un público, o sea, que con una cámara y estando sola y eso, pero bueno, yo diría que, bueno, habrá mucha gente que ni siquiera con la cámara. No, bueno, hay mucha gente que ni siquiera con la cámara, pero como es una manera de, también de expresarse o de drenar cosas, o sea, yo creo que a veces mis sketchs o cuando yo estoy hablando de las cosas de Alemania, no es por criticar, o hay gente que a lo mejor piensa, ay, ella no quiere que es que uno se vaya. No, no, es que es la realidad. O sea, yo no le estoy, en un video lo dije, yo no le estoy endulzando, poniéndole las cosas bonitas a la gente cuando la realidad es completamente diferente. Las personas creen que llegar aquí es, que el trabajo te está esperando allá en la puerta de la esquina. No, corazón, el trabajo no te está esperando, no lo está esperando ni a los alemanes, no va a estar esperando a nosotros. Entonces, tienes que pensar en que si te vas a venir para acá, tú vas a comenzar, no de cero, de menos 150. Es allí donde tú te tienes que mentalizar. Pero hay personas que no quieren escuchar la realidad. Hay alguien, ahorita tú estabas hablando algo del ser empático. Yo puedo ser empática, pero también hay momentos que tú tienes que ser realista y tienes que dejar la empatía de un lado, porque si no... Sí, bueno, digamos que en este tipo de cosas, obviamente que personas como tú, pues tienen no solamente la cuestión esta de divertir, sino divertir con inteligencia, pues, o sea, de que te quede algo. O sea, al final, el mensaje está dado de una forma, diría yo, amena o cosa, pero te está quedando un mensaje. Y bueno, parte de los mensajes que tú puedes y dejas es cómo es la vida o el comienzo de una vida en el extranjero, en Alemania específicamente, en un idioma como esto que estamos hablando. Y bueno, para que la gente, pues, el que quiera informarse de esos aspectos, pues, tiene información. Y tiene esta ventaja que hay ahora, Jorge. Dije, ah, cuando tú llegaste a Austria y cuando yo llegué aquí no había nadie haciendo un podcast aquí, nosotros hablando y dándole unos tips. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, te lanzaste en tu agua fría y tú viste cómo saliste de lo tuyo. Entonces, yo a veces pienso también, a veces me gusta dar información y a veces como que no me gusta porque si no la van a tomar de una forma que tú los estás ayudando, si no lo están tomando, como que tú no quieres ayudarlo. Entonces, mira, cariño, agarra tu saco y camina tu vida y, bueno, haz tu camino porque ya, vamos a decirlo, nosotros ya tenemos el camino hecho y nos lo hicimos nuestro camino con bastante esfuerzo y dedicación porque nadie nos regaló nada. Y bueno, lo mío fue, en mi época, imagínate, eso fue una cita ciega. Había una página nada más en el consulado de Alemania, pero una sola página que era cómo era la educación en Alemania y no tenía fotos. Y claro, tú buscabas información sobre Alemania, bueno, ibas a una enciclopedia y entonces encontrabas unos alemanes blancos, catires, tomando cerveza en una fiesta de estas de octubre de la cerveza, pero eso no es la vida, eso no es nada, eso no es, eso no es, eso es prácticamente un mesecito si acaso o una semanita, o una semanita, pero cómo es la vida, cómo se viven, cómo son las casas, eso no había información, había que tirarse a ciegas y listo, pues no había otro remedio. Y el tiempo que tú llegaste o los hace 23 años que yo tengo aquí, yo era la única venezolana aquí, porque yo pregunté cuando hice mi registro, no, no, Venezuela, no, usted es la única. Y yo, ay Dios mío, soy la única aquí, estoy sola, ¿qué hago yo aquí? Y claro, y cuando tú llegaste, la población de extranjeros era mínima, o sea, habían, pero no tantos como ahora, ahora tú vas a Hamburgo, vas a Berlín, y a veces escuchas más otros idiomas que el mismo idioma alemán. Sí, bueno, es así, bueno, yo recuerdo que tú hablabas con alguien en español, en un restaurante, en McDonald's, donde estuvieras, la gente entonces se callaban completamente para escuchar que estaba hablando un extranjero, y entonces uno decía, uy, ¿sigo hablando o no sigo hablando? Porque era así como que, ajá, ¿qué pasó aquí? Hay unos extranjeros hablando, entonces todo el mundo así pendiente, y de todos uno no entendían nada, pues, claro, llamaba la atención. Mira, bueno, todos los que pasan por aquí al final, yo les digo que me definan felicidad, y que me dejan un eslogan, entonces bueno, obviamente eres una tipa súper feliz por tu expresión, vamos a ver cuál es tu definición. Cariño, la felicidad es un estado y eso te lo haces tú mismo. No puedo, tú puedes ser feliz en un castillo como puedes ser feliz en una cueva sin luz. Siempre y cuando sea lo que tú quieras y lo que te dice tu corazón, esa es la felicidad. Eso es todo. Esa es mi felicidad. Mi felicidad, mi felicidad soy yo. No, no, no tengo, no tengo otro logo. Mi felicidad soy yo. Sí, bueno, estoy, yo estoy de acuerdo con eso, que la felicidad siempre es algo que se irradia, o sea, no que la vas a absorber, o sea, porque a veces te está cayendo felicidad, pero si tú, todo es mental, si tú, en tu mente estás bloqueado, no importa que haya fiesta, hay gente sentada en una fiesta mirando para el piso, o sea, que eso no tiene nada que ver. Mira, yo un eslogan así. Eslogan, wow. Oye, un eslogan, esa me la pusiste difícil. Como dicen los alemanes, ¿cómo es que es la frase? Auch in su und dui, cierra los ojos y sigue. Y sigue, ese es el eslogan mío. Sin importar que venga, solo lánzate. Sí, está bueno ese eslogan. Mira, bueno, te agradezco muchísimo. Realmente, creo que he disfrutado mucho la entrevista, porque es como que uno se sintiera con alguien que está casi que en las mismas, por supuesto, con la diferencia, ¿no? Pero bueno, es un encanto hablar contigo. Te felicito nuevamente por toda la forma como te presentas en las redes. gracias por ser tan amable para tener esta conversación. Y bueno, como dijiste ahí, mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Entonces, ya nosotros, ya nosotros quedamos ya. Que si viene, que si yo voy, que si tú vas, ya ese café, esa torta, ese vino, y ese café viene, tiene que venir. Eso bueno, eso viene. Sí, bueno, bueno, te mando los mejores deseos para tu familia, para ti, para los pajaritos que escuché la otra vez. Bueno, bendiciones para ustedes. Igual, gracias, gracias. Abrazos. Gracias.